Un cerdo más se encuentra detrás de las rejas, por lo menos hasta el momento, señores, Harvey Weinstein, no, no estoy hablando de nadie en morena, Harvey Weinstein se entregó esta mañana en una estación de policía de Nueva York para enfrentar los cargos de abuso sexual en su contra. ¿Se acordarán ustedes quién es Harvey Weinstein? Harvey Weinstein se vio obligado a entregarse después de que una mujer, de la cual aún no se ha dado a conocer su identidad, lo acusó a él formalmente ante las autoridades americanas, ante las autoridades de Estados Unidos, de haber sido violada. Además, la actriz Lucia Evans denunció de haberla obligado a practicarle sexo oral en el año 2014. Y a partir de ahí, periódicos como el New York Times o la revista semanal El New Yorker recubrieron estos cientos de casos de las actrices más famosas en el momento y de cómo durante décadas fueron víctimas de este violador, de esta persona que se considera a sí mismo adicto al sexo y que sin duda era prácticamente un sociópata. Bien, estamos hablando de actrices como Uma Thurman, estamos hablando de actrices como Salma Hayek, la mexicana Salma Hayek, la mexicana Lupita Nyong'o, estamos hablando de actrices como Ashley Jude, Angelina Jolie. Todas estas mujeres muy poderosas fueron abusadas por este cerdo y después de él declararse no culpable por los cargos, Harvey Weinstein pagó un millón de dólares en efectivo como fianza. Así que la mala noticia sobre esto es, aunque el proceso va a continuar, el productor de Hollywood llevará el proceso en libertad. Lo que sí es que entregó su pasaporte y va a tener, como la maestra, el maestro Gordillo, que usa un dispositivo para poder tenerlo localizado y va a ser vigilado. Esperemos que de ese lado sí funcione, sobre todo la protección a las víctimas, estas cientos de mujeres que lo han acusado y que sin duda han destapado un tema que es importante, no nada más en la industria cinematográfica alrededor del mundo, sino también en prácticamente todos los trabajos, es decir, la desigualdad de género y la violencia de género. Y de ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood hoy es el más repudiado. Ahora, nosotros solamente les repetimos lo que les hemos dicho siempre, señores, créanle a las víctimas, no a los abusadores sexuales ni a los secuestradores.